Hace 11 años se aprobó Alto Maipo. Están literalmente secando la cordillera. Han dañado vegas y humedales. Han talado ilegalmente nuestros bosques. Y en este momento están poniendo en peligro de extinción los glaciares de hielo y de roca de la región metropolitana. Al cajón del Maipo lo están secando. Y hoy, en plena pandemia del coronavirus, este proyecto no para. Están trabajando incluso con toque de queda. Queremos que se haga justicia y se proteja el agua de la región metropolitana. Alto Maipo es un proyecto que representa un peligro para el ecosistema que es el pulmón y la reserva de agua de Santiago. Queremos que pase esta pandemia, pero también que deje de pasar colado el peligro que representa y todo lo que se esconde detrás del proyecto Alto Maipo. Este 25 de junio tenemos nuestros alegatos judiciales en el segundo tribunal ambiental. Ayúdanos a exigir justicia por el Maipo y comparte este video. Gracias. Gracias.